Hola Acuario Bienvenido o bienvenida a mi canal Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí un día más en nuestra cita Bueno, pues vamos a ver qué es lo que viene para ti Pero hoy voy a empezar con este oráculo Que es el oráculo de tu misión de vida Vamos a ver qué te quiere decir Para tu misión de vida Bueno, pues aquí te dice Protección Eres un alma que forma parte de la línea kármica De las conciencias sabias Eres un alma con altas capacidades manuales Y eres también un alma que necesita situarse en las cosas sobre todo concretas Las ideas abstractas pueden asustarte un poco Eres un alma que siempre encuentra soluciones ante situaciones complicadas Eres una persona como algo protectora hacia los tuyos, hacia las personas que amas, hacia las personas que tú quieres Tu lógica es muy intuitiva y te permite actuar siempre en pro de la resolución de problemáticas o conflictos Tu misión de vida es ayudar a los demás a conectarse mejor con ellos mismos y con la tierra Tu de alguna forma debes sensibilizar a los demás para que se cuiden más a sí mismo y cuiden de su entorno Estás aquí para que todas las personas tomen conciencia de la huella que dejan en el planeta Pero también, sobre todo en su vida diaria Eres un alma, podríamos decir, un poquito solitaria Que a veces necesitas estar sola y en lugares tranquilos Tienes mucha necesidad, una gran necesidad diría yo De descubrir cosas nuevas y puedes sentir muchas ganas de viajar Evitando grandes zonas turísticas Las aglomeraciones parece ser que no te atraen mucho Bueno, tus guías te dicen que a la vuelta de nueve meses Habrá grandes noticias para ti, sobre todo para tu vida laboral Sobre todo vas a sentir un avance muy importante Como mucho apogeo, vas a brillar muchísimo Porque todo lo que deseas se materializará de aquí a nueve meses ¿Vale? Bueno, pues este ha sido tu mensaje de vida Creo que es un mensaje importante Bueno, y ahora vamos a ver Vamos a ver qué es lo que viene Bueno, aquí nos están diciendo que tú estás a punto De comenzar algo desde cero Como un nuevo proyecto Un nuevo trabajo Una nueva idea que vas a poner en marcha Pero este es el primer paso de algo nuevo Es una nueva oportunidad que llega También, para muchos Esta carta nos está diciendo Que es la nueva persona con la que tú vas a contactar Con la que tú vas a iniciar algo De momento, pues estaríamos hablando De una comunicación Estaríamos hablando De una amistad Eso lo primero También esta carta nos está hablando De que A veces Hay cosas que a los demás Les pueden parecer un poco descabelladas Pero ahí está un poco la clave De nuestro éxito Que a los demás Cualquier actitud nuestra O cualquier acción nuestra Les puede parecer algo extraño O algo raro Algunos vais a tener este tipo de relación Que es nueva Que llega Que es una nueva oportunidad Que llega a tu vida Pero esta oportunidad Yo siento que llega a tu vida Para salir un poco Del pozo A lo mejor Donde estás un poco hundido Donde estás ahí Como bajo de energía Esta persona viene Como a sacarte A sacarte de tus rutinas A sacarte De tus hábitos No Es Yo diría que es una comunicación Que te va A dar mucho dinamismo Pero también Hay que decir Que posiblemente Se trate De una aventura Esta persona No quiere compromisos No quiere ataduras Quiere vivir la vida Quiere vivir el momento Quiere disfrutar Pasarlo bien Y pasarlo contigo Porque De alguna forma Tú a esta persona La atraes Le gustas Pero en un principio Esta persona Busca Estar bien Y divertirse Y tener buen rollo ¿De acuerdo? Bueno Aquí Te están Diciendo Que algunos Vais a hacer Algún tipo De inversión 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 Que va a ser Muy acertada Que puede que obtengas Unos buenos Resultados Con respecto A esa inversión Que estás Próximamente A hacer O que te va A llegar En los próximos días Ten en cuenta Que es una oportunidad Que se va a presentar Para algunos De inversión Y va a ser Algo positivo Totalmente Algunos Estáis ahí Como Con mucho esfuerzo Trabajando Con mucho Con mucho Sacrificio Y también Notáis Como que Últimamente Estáis como Un poquito Estresado Siento que Hay estrés Por la Excesiva Carga De trabajo De obligaciones O de responsabilidades Que estáis teniendo Últimamente Siento también Como que Estas obligaciones No son tuyas Que alguien Ha llegado Y te las ha colocado En el trabajo Puede que tengas Personas Que no hacen Las cosas Que tienen que hacer Y repercute En ti En esa carga De trabajo ¿Vale? Entonces bueno De alguna forma Tienes que aprender A decir Que no Porque tienes Que pensar En ti Porque tú eres La persona Más importante Y si tú no te valoras No te aprecias Eso nadie Nadie lo va a hacer Mejor que tú Nadie te va a querer Mejor que tú Bueno Para muchos Está claro Que Que se termina Se termina Una etapa A lo mejor De estancamiento De parón En el tema Sentimental En el tema Laboral En el tema Económico Salimos Salimos De esa especie De esa especie De letargo Que estamos viviendo Y empezamos a caminar Para muchos Se termina En la etapa De soledad De no tener pareja Porque llega Como os he dicho Llega Esta nueva oportunidad Esta nueva persona Pero la carta Del carro También Nos lo manifiesta Así De que A tu A tu lado Muy pronto Va a estar Una persona Por lo tanto El estar Solo Pues digamos Que se acaba Y el estancamiento Laboral También Porque aquí Hay Como una oferta Muy interesante Muy importante De trabajo Que llega Porque además Llega El éxito Con ese nuevo Trabajo Ese nuevo Proyecto Ese nuevo Negocio Cada uno Estaréis viviendo Una situación Completamente Diferente Pero aquí Nos está hablando De esa nueva Oportunidad Laboral También Que aparece Desplazamientos De un lado Para otro Movimiento Puede que te desplaces A vivir a otro lugar A otro sitio Lo estés contemplando O lo vayas a contemplar Más adelante De aquí a siete meses Tú vas a tener Un traslado Vas a vivir En otro sitio En otra casa En otro lugar Y con Con mucho éxito Lo que viene Viene acompañado De triunfo Viene acompañado De éxito Algunos vais A terminar Con una relación Con una relación Que posiblemente Esté ya caducada O haya caducado Hace mucho tiempo Hay un parón Tremendo En esa relación Y esa relación Ya no conduce A nada Aquí nos habla De un final Que hay un momento En que tú O tu pareja Vais a decidir Poner punto Y final A esa situación A esa relación A esa convivencia A esa comunicación A lo que sea En la medida De cada uno Como estáis En esa relación Entonces Yo siento Que hubo En su momento Hubo mucho amor Hubo mucha atracción Pero las rutinas O la monotonía Ha llevado A que la relación De la pareja Pues se encuentra Totalmente Estancada Totalmente Parada Con hastío Con Desavenencia Con Indiferencia Esa es la palabra Indiferencia El uno Por el otro Es como que Ya no sentimos Nada El uno Por el otro Entonces Aquí hay un punto Y final Donde Tocamos fondo Y decimos Vale Pues hasta aquí Hasta aquí Hemos llegado Hasta aquí Nuestra etapa De estar juntos Y bueno Pues a otra cosa De acuerdo Bueno Parece ser Que Que llega Una etapa Donde vas a empezar También A florecer Económicamente Este as De oros Nos está diciendo Que puede que hace Mucho tiempo Tú hayas Intentado Organizar algo O alguna cosa Y debido También a tu esfuerzo A tu tesón A tu sacrificio Te llega El triunfo Te llega El dinero Y bastante cantidad De dinero Tú vas a ver Cómo florece Tu economía Cómo tu prosperidad Aumenta Y cómo vas avanzando Por lo tanto Por lo tanto La etapa La etapa Un poco De carencia De estar Económicamente Muy justitos Eso toca A su fin Parece ser Que esta carta La carta De la torre Nos dice Esto ya Se termina Esto se acaba Empezamos ahora Una etapa De abundancia De bendiciones Y cerramos Una racha Vamos a llamarlo así Porque esto también Son rachas Que hay que Pasar Porque muchas veces Vienen aprendizajes Muy valiosos Para nuestra evolución Entonces Aquí Nos dicen Que te abres A nuevas posibilidades Te abres A una nueva vida Es como que Resurges Renaces A una nueva vida Que tu vida A partir de ahora No va a ser Va a ser muy diferente A como ha estado Surgiendo Hasta estos momentos Bueno Y también Aquí Nos están Hablando De Bueno Que muchos Pues vais A poner Límites En En alguna Situación De trabajo O de O con personas De que están En vuestro entorno Vuestras relaciones Aquí te dicen Que tengas equilibrio Con lo que entra Y con lo que sale Pero sobre todo También El equilibrio Es con lo que Tu recibes Que tienes Que acordarte De compartir No nos tenemos Que preocupar Tanto De lo que vamos A recibir Como de Lo que vamos A dar Cuanto más Das Más recibes Eso Es una ley Que siempre Funciona Así Preocúpate De dar Porque de recibir No te tienes Que preocupar Porque ya se ocupa Dios El universo Llámalo Como quieras Esta reina De espada Nos está hablando Que tú Vas a estar Muy fuerte Con mucha energía Con mucha fuerza Para enfrentarte A todos Los desafíos Que vayan A venir Y aquí Lógicamente Tú le vas a poner Un ultimátum A una persona Como hemos visto Anteriormente Tú le vas a poner Un ultimátum También a una persona Y cortas Con esa relación Que ya En estos momentos Pues como que No tiene Razón De ser en tu vida Porque cuando Ya no hay amor Y ya hay Esa desidia En las relaciones ¿Para qué? Si no se Si no se está feliz ¿Para qué? Entonces tú vas a cortar También Con una situación Laboral Creo que te vas A enfrentar Algunas personas Algún jefe Algún Alguna persona Que es algún superior O algún compañero Por alguna situación Que se está viviendo O por unas decisiones Que se han tomado Equivocadas Y tú también Como que le vas A plantar cara A alguna persona Y vas A poner Las cosas En claro O como se suele decir Los puntos Sobre las is ¿No? Bueno Vamos a ver Qué es lo que viene Por aquí Vamos a ver Qué mensaje Para ti De este oráculo Del amor Espacio Necesito más tiempo Para pensar Puede que seas tú La persona Que tienes que Que Propiciar Ese distanciamiento Para tener Las cosas claras Y para pensar Necesitas como Un poco de espacio Puede que también Tu persona de interés También te pida Ese espacio Y esa necesidad De distanciamiento Para aclarar Y para poder Pensar Las cosas ¿Ves? Pensar Esto Ojalá Nunca hubiera pasado Esto es Esta sensación Que puedas tener tú En estos momentos Que ojalá No se hubiese llegado A A vivir O a pasar Lo que Lo que ha pasado Entre vosotros dos Y por último El último mensaje El estrés De esto Me está Agotando Estáis los dos Estresados Estáis los dos Agobiados Por eso Esta necesidad Despacio Un poco de Distanciamiento Para poner Las cosas En claridad Antes que Que seguir A lo mejor Bueno pues Lasimándose Es mejor Pensar las cosas Bueno pues Esta ha sido Tu lectura Déjame en los comentarios Que te ha parecido Te invito a que te suscribas Porque con eso Me ayudas mucho Te deseo Un día lleno De bendiciones Y te dejo Toda mi paz